Muy bienvenidos a todos, bienvenidos a La Mano Tecno Soy Gonzalo Alarcón y hoy este vídeo quédense a verlo ¿Por qué? Porque después de estas semanas de cuarentena mucha gente usó más la computadora, tiene más problemas con el tema de los famosos virus y no lo pueden llevar al técnico a reparar Entonces hice este vídeo que les voy a mostrar no solamente qué son los virus, qué son los malware, qué son todas las definiciones sino también las herramientas y mis secretos ganados a través de los años en una casa de computación con taller de reparación Así que les voy a mostrar las sugerencias, cómo evitar también que te roben bueno, todo este mundo, así que siéntense, respiren hondo, tomen agua pónganse cómodos porque se viene este vídeo que va a ser espectacular Bueno, ahora sí arranquemos, pero antes Otro datazo, toda persona, a ver si hace foco toda persona tiene que tener este vaso, es como un termo directamente le pones unos hielitos, agua y tenés para toda la noche y ni hablarse y una cervecita ¿Alguien quiere cerveza de barril? ¿Quiere cerveza? Dato aparte, ¿no? Bueno, ahora sí pónganse cómodos, vamos a hablar de varios conceptos que son muy importantes Bueno, como principal de todo, lo más conocido es el virus Pero virus pertenece a algo que es más grande, que es el malware ¿Qué es el malware? El malware es, sus palabras lo dicen en la traducción al español, del inglés al español es un software malicioso, es un programa malicioso cuyo objetivo justamente es eso, es introducir código, software dañino y generar algún perjuicio a un sistema informático Puede ser un perjuicio económico, puede ser provocar una molestia, puede ser generar una broma o puede ser la combinación de varias Dentro de los malware están los virus, están los ransomware Digamos, empecemos, ¿qué es un virus? Básicamente es un software que vos intencionalmente de alguna forma tenés que ejecutarlo y eso va a ejecutar justamente y generar un daño dentro del sistema Pero eso es lo más importante que hay que saber Nunca se te mete un virus, te entra un virus, tenés un problema de virus porque sí, vos le abrís la puerta Yo siempre hago este ejemplo cuando viene la gente y me dice este tipo de cosas que me entró un virus, porque me preguntan ¿Pero tiene antivirus? ¿Qué? ¿El antivirus no sirve para nada? No, el antivirus es un guardia de seguridad que vos pones en la puerta Pero si ese guardia de seguridad le decís A este déjamelo pasar Obviamente el guardia de seguridad lo va a dejar pasar Así que el problema en este caso lo tenés vos Y en este video te voy a enseñar cómo evitar ciertas cosas Cómo tener una conducta para que no te pasen estas cosas Así que básicamente eso es un virus Es un programa que vos ejecutás pero que te termina generando daños A veces está escondido, a veces no A veces escondido dentro de otros programas Mucha gente descarga programas gratis de internet Y cuando va a instalar le da Siguiente, 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 siguiente Sin ponerse a leer qué está dando siguiente Y en el medio de esos siguientes Se instalan determinados programas Que justamente son los maliciosos Así que tengan en cuenta eso Cuando van a descargar un programa gratis No hay nada gratis en la vida por ahora El aire Pero el resto de las cosas no Cuando es gratis tengan la precaución de ver Bueno, otro virus muy conocido Muy famoso en esta época Cada vez más famoso lamentablemente Son Raisonware Que lo que te hacen es encriptar Cifrar toda tu información De manera que vos no puedas acceder a ella Por ejemplo, querés acceder a una foto Y te va a dar un mensaje del tipo Archivo no es el correcto Lo mismo con archivos de Word Excel, cifra, todo Y el hacker El que mandó este Raisonware Te va a decir Si vos querés que yo te dé la contraseña Me tenés que pagar Generalmente se hace con Bitcoin Mi consejo es nunca pagar ¿Por qué? Porque si te sale bien Te devuelve la información Te da la contraseña Y listo Si te sale mal No te lo devuelve Tenés esa posibilidad Que obviamente es un criminal El que lo hizo O sea que Tenés una gran posibilidad Que no te devuelvan la información También tenés la posibilidad De que te la devuelva Y a los dos meses Haga lo mismo Porque lo hacen Pero bueno Cuando tenés Raisonware Estás en una complicación Lo más importante En estos casos Siempre Esto es una recomendación Que le hago a todos los clientes Tengan un backup Hecho De su información Si pasa esto Tenían un backup hecho Formatean Se ponen la información Y listo Pero no hay mucho Que hacerle La verdad que en estos Están bastante complicados ¿Cómo entran los virus? Generalmente Páginas Páginas Que dentro de la misma página Te ejecuta un javascript Que es un programa Que te genera Ciertas instrucciones Para que luego Se ejecuten en tu computadora Así que Vos estás en un sitio web Tranquilamente Y dentro Cuando vos ejecutaste ese sitio Se te ejecuta un javascript Y ahí empiezan los problemas Dentro de eso Se te pueden meter Gusanos Que son muy conocidos Porque lo que hacen Es buscar vulnerabilidades Dentro de tu sistema Y también Buscar vulnerabilidades Dentro de las máquinas Que están en la red Así que Bueno Para esto Están Para lo que es Los sitios web Están los adblock Los anti javascript Tener en cuenta Todo eso Para estar más seguro Y después Tener en cuenta Que sitios Nos metemos Otra forma de entrar Son los Pen drive Los dispositivos USB En general Uno Antes de meter Un dispositivo USB Tiene que estar Muy seguro Y la única forma De estar seguro Es revisarlo Para revisarlo Hay un software Que yo utilizo mucho Que se llama USB rescate Voy a dejar El link Abajo De un amigo Ericsystem Así que Voy a dejar El link Abajo Es muy bueno Simple Directamente Colocan En el dispositivo USB Ya le aparece Escanear Listo Escaneas Y chau Determinó el problema Si te dice Que tiene virus Tiene virus Los limpia Es super sencillo Igualmente En un ratito Cuento todas Las otras herramientas Que utilizo Para hacer una limpieza Si vos ya tenés virus Como hacer una limpieza Total Así que Quédense a ver El resto del video Y suscríbanse Porque esto Que les voy a dar Es muy importante Suscribirse Clic en la campanita Esto es muy importante Sigamos un poco Con las definiciones También Que puede pasarnos El sniffing Esto es muy común Se da cuando vas A un café A un bar Y pedís la contraseña Nunca La recomendación principal Nunca poner contraseñas Ni siquiera O sea Mucho menos Entrar a tu cuenta De home banking De tu banco Con el celular O lo que sea Eso hacelo con tu 4G Porque el sniffing Lo que hace es Está un hacker en el bar Vamos a hacer un ejemplo Está el hacker en un bar Y vos pedís la contraseña Estás con tu computadora O estás con tu celular Entrando al home banking El hacker Que también pidió la contraseña O sea Que tenga contraseña No significa que sea segura De la red Porque el hacker Puede tener la misma contraseña Que tenés vos Va a poner un sniffing El sniffing Va a escuchar Todos los paquetes Que van pasando en la red Esos paquetes Los va a obtener Y los va a desencriptar Y va a tomar la información De entre esos paquetes Puede estar Tus contraseñas Que son tan valiosas Hay dos formas De solucionar esto Primero Y principal Nunca conectarse Salvo que sea Una urgencia Muy importante A una cuenta De banco De home banking O poner alguna clave En un bar Cuando pedís una contraseña Y no es tu casa Que es un lugar seguro Supuestamente Si tienes medidas de seguridad Segundo caso Cuando Todos te están dando La opción De Las contraseñas En dos pasos Las contraseñas En dos pasos Son bastante molestas Pero son útiles ¿Por qué? Porque Si yo Pongo mi contraseña Pero tengo habilitado El segundo paso El segundo paso Va a ser un código Que va a durar Unos Un minuto quizás Y después desaparece Cuando quiera entrar Esa persona Que tiene tu contraseña Va a necesitar El segundo paso Que te va a llegar a vos Por el celular O lo que sea O de la forma Que vos hayas establecido Con esa aplicación Pero la persona Que sabe tu contraseña No tiene ese segundo paso Por lo cual Estás cubierto Bueno Otra forma De robo de información Es el keylogging Esto es Una persona pone De alguna forma A través de un troyano Eso es otra cosa El troyano Muy importante El troyano Generalmente Es un programa Que está escondido Detrás de una foto Detrás de un archivo Cuando ejecutamos Ese archivo Esa foto Se ejecuta ese programa Y cuando se ejecuta Ese programa Empiezan los problemas Así que Eso es un troyano El caballo de troya Famoso de Grecia Y troya De troya Caballo de troya Caballo de troya Entre esos Puede estar El keylogging Que lo que hace Es Todo lo que vos Hagas clic En tu teclado Que vayas tecleando Bueno Va a pasárselo A una persona Que está obteniendo Tus datos Entre esos Puede ser la contraseña Hoy en día Los keylogging Están mucho más avanzados Hasta pueden Cada vez que haces un clic Ir mandando fotos Entonces Pueden ver En que estás metido Si estás metido En un sitio O no Viste que en los bancos Te dan la posibilidad Del teclado Con el mouse Bueno También no hay problema Porque cada vez que vos Haces un clic Con el mouse También pueden mandar Una impresión De pantallas Entonces saben A donde están Haciendo clic Otra cosa Muy importante De robo de información Y esto hay que tener Mucho cuidado Es el phishing El phishing Los famosos Phishers Que son los que Te mandan El phishing Es básicamente El cuento del tío Pero informático Ellos te mandan De alguna forma Que alguien Ha intentado Hackear tu cuenta Y por este motivo Vas a tener que Cambiar la contraseña En un mail Y que vos Cliqueas ahí Entrás al mail Y ahí vas a poner Tu contraseña Básicamente Porque te dice Poner la contraseña vieja Y poner la contraseña nueva Una forma muy burda De robar información Pero mucha gente Créanme Que cae No solamente eso Sino también Mucha gente cae En esos mails De que te vas a hacer Millonario Pero que no puede Una persona Que está en África No puede sacar el dinero Y que tenés que mandarle 2000 dólares O que mandarle La tarjeta de crédito O lo que sea Bueno eso también Es una forma de phishing Pero digamos De robo de informaciones De robo Es una forma criminal De engañar Y hacer el cuento Del tío Nunca poner Una contraseña Cuando por ejemplo Te lo manda al banco Ingrese aquí Ya los bancos Saben como trabajan Los phishers Entonces Nunca entrar a un mail De un banco Y cambiar la contraseña Desde ese mail Tenga precaución en eso Lean las url De arriba Que tenga el candadito No significa nada Porque el candadito Lo único que te asegura Es que la conexión Entre la página Y vos Está segura Eso es lo único que garantiza Pero no que sea la real La página que vos estás Utilizando Sea la real Porque aparte Se toma el trabajo De copiar enteramente La web Y que sea Muy parecida A la real Y de hecho A veces Ponemos la contraseña Y como toman ese dato Te conectan a la página real Por lo cual Vos pusiste la contraseña En una página De estas Y no te diste cuenta Porque seguiste Navegando normalmente Así que Bueno En esto Solamente tener precaución Nunca cambiar la contraseña De un correo Mucho menos De un banco Porque un banco Nunca te va a mandar Un mail Para que cambies La contraseña Así que En resumen Estos son básicamente El mundillo En líneas generales Dentro de ellos Hay un montón De aspectos Que bueno No tiene mucho caso Analizar Pero que si tengan en cuenta Esto que les fui contando No entran solos Por lo general Salvo Salvo Raros casos Salvo Como las páginas Salvo Bueno En raros casos En donde pueden Meterse Sin que sepamos Pero Generalmente Le damos permiso Así que tengan en cuenta Esto Y tengan en cuenta De Tener precauciones Una de esas precauciones El tema del pendrive Ya les dije USB rescate Ahora les voy a contar Los programas que utilizo Si eventualmente En este momento Tienen virus Y no lo pueden llevar A un técnico Para que les resuelva Este problema Voy a empezar Con un listado Que utilizo yo En primer lugar Un programa que se llama ComboFix Bueno El ComboFix Es un programa Que básicamente Busca el malware Conocido Y que tiene En su base de datos De malware Y los elimina Y trata de Mejorar la computadora En esta forma Y luego te genera Un reporte De una manera muy sencilla En donde Ejecutamos el programita Que descargamos Y luego va a trabajar El programa Y cuando reinicia La computadora Te genera El reporte Súper simple Pero no saben Lo potente que es Te puede resolver Un problema Y de manera Muy rápido Así que Para tener en cuenta El ComboFix Que es el primero Que utilizo Para máquinas Que tienen De Windows 8.1 Para abajo Siguiente programa Es el ADW Cleaner Bueno También Lo que hace Es buscar Malware Con otras herramientas Con otra base de datos Y genera una limpieza Cuando reiniciás Ya los malware Que vos seleccionaste Que los elimine Ya están eliminados Es una herramienta Súper potente También Sigamos con la siguiente Herramienta Se llama Elistara Se descarga De Zona Virus Voy a dejar el link Acá va una recomendación Con este programa Que es arrancar La computadora En modo seguro Para que no dé Errores En la búsqueda Lo mejor es arrancarla En modo seguro Y luego ejecutar Elistara Bueno Otro programa Que me encanta Es el Spybot Lo que hace Es eliminar Malware Después el Adware Todo lo que sea Publicidad O programa Esos truchos Que tenemos Que después De búsquedas En los Exploradores En el Chrome En Mozilla En el que utilicen Eso también lo logra El Spybot Así que también Se lo súper recomiendo Y también Como habíamos hablado Hace un rato Todo lo que sea Spyware Que buscan Información Tuya Bueno También Lo buscan O sea Esto código Malicioso Que tengas En la compu Este programa Es muy posible Que te lo saques Bueno Esto básicamente Son los programas Más potentes Para hacer una limpieza Básica Pero potente De la computadora Son simples Son simples De descargar Son simples De utilizar Se los recomiendo A todos Sigan las Recomendaciones Que hice Y espero que les sirva Como conclusión De todo esto Es Primero Uno tiene que Tener conocimiento Pero si no tiene Conocimiento Seguir un poco El sentido común Determinadas páginas Ya sabemos Que tienen virus El tema De instalar programas Que sean gratis Verificar El tema De los pendrive Por lo menos Analizarlo Con un programa Tan básico Como ese Que les dije USB rescate Y después Mucha gente Me pregunta Si Por el tema Antivirus A veces Hacen cosas Locas Como poner 6 antivirus A la vez No lo hagan No lo hagan Es preferible Dejar el Defender Yo por ejemplo Dejo el Defender De Windows Y complemento Con distintas herramientas Como el Adblock El anti Javascript El USB rescate Bueno Complemento También que yo ya Conozco Como puede llegar A entrar un virus Lo cual Es muy raro Que me pase Pero bueno Con esos principios Básicos Te lo vas a evitar Y te vas a evitar Un técnico Si llega el caso En donde Queres resolverlo vos Con estas herramientas Es muy posible Que lo resuelvas Y en última instancia Siempre seguramente Vas a tener el teléfono De tu técnico Para llevárselo Que básicamente Es lo más recomendable Así que bueno Para cerrar Espero que les sirva A esto Si les sirvió Me ayudaré mucho Con un like Los invito A suscribirse Como siempre Darle click A la campanita Porque si vienen Muchísimas cosas Nuevas No solamente De esto Que es una De la parte Del canal Sino también Con muchos reviews De celulares De productos De productos Tecnológicos Mucho Xiaomi Mucho Nisuta Mucho de todo Así que Les mando un gran saludo Los invito también Al Instagram Que figuro como La Mano Tecno En donde Bueno El contacto es mucho más diario Hacemos encuestas Hacemos Las historias Los viernes Hago un cuadrito Donde la gente Me deja sus preguntas Y sin más que decir Les mando un gran saludo Hasta el próximo video Soy Gonzalo Larcón Esto es La Mano Tecno Chao